y bien mis queridos amigos estamos de vuelta con Javier Castellanos Javier hablábamos de que el Kentucky Derby ha tenido dos veces el nombre venezolano Sony la ganó el año pasado Sony León ahora la ganaste tú y está la coincidencia también de que el entrenador y el asistente del entrenador son venezolanos ese sentir venezolano se sintió allí en Kentucky antes y después de la carrera claro que sí de verdad que te voy a rectificar algo Venezuela ganó el Kentucky tres veces el primer Kentucky Derby fue Cañonero 1971 con Gustavo Ávila eso fue algo maravilloso para toda Venezuela porque fueron los entrenadores el dueño y el jockey todo venezolano un conjunto que fue el venezolano que traba esa emoción y esa alegría para todos nosotros contra Venezuela al igual que la conducción espectacular de Gustavo Ávila que hizo tremendo trabajo ahora el año pasado tuvimos la dicha de vivir esos lindos momentos a través de Sony León que montó el caballo una carrera excelente también venía detrás al igual y hizo una alegría para toda Venezuela ganar el Kentucky Derby después de tantos años que lo hemos esperado y este año con el favor de Dios gracias a Dios tuvimos la dicha y la de que todos los venezolanos Gustavo al igual que Gustavo Junior su hijo que han hecho excelente trabajo con el caballo parte venezolano también incluso uno de los dueños son colombianos que parte de la mente todos los hispanoamericanos aquí hemos de verdad un triunfo bien grande para todos nosotros cuéntame pero se vivió vistes banderas había ese ambiente así tipo venezolano tanto antes como después de la carrera se vivió en Kentucky claro que sí de verdad había la bandera este grande este un grupo de venezolanos celebrando después de la carrera gracias a Dios y entraron al pado descubierto afuera este con la bandera bien grande tuvieron la oportunidad de de agarrar la bandera y y presentarla en el Winnie Circle como que dice el 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 pado ganador este a través de la televisión nacional aquí en los Estados Unidos y representando bien grande la bandera y el grupo venezolano que gritaban y fue algo una emoción bastante bien grande hablamos de que ahora viene el Prickness Stake ¿cómo te preparas para una cosa como esta paras un poquito el ritmo de la cantidad de carreras que tomas este semanalmente o sigues haciendo exactamente lo mismo esperando simplemente que llegue esa 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 oportunidad hacemos lo igualito lo que hemos trabajado por muchos años nada ha cambiado ni nada va a cambiar siempre la rutina todos los días trabajando a caballo montando carrera en la tarde aquí en Nueva York y listo para la carrera el sábado si os quiere en tu casa en Belmont no has podido tampoco ganar esa es la tarea pendiente de Javier Castellán claro que si otro logro que siempre he querido ganar el Belmont State tuve la oportunidad de llegar tres veces segundo la última llegué casi segundo casi ganó la carrera nariz perdí casi empatado pero de verdad que es una carrera que también siempre he querido ganar porque ya llevo 20 años aquí viene aquí en Nueva York y aquí donde estoy residenciado y de aquí donde han nacido mis hijos y se han criado de verdad que sería un orgullo para nosotros también ganar aquí el Belmont State una de las cosas yo tengo 23 años aquí en Estados Unidos y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención con respecto al hipismo es que no es como en Venezuela que la gente se enamora de los caballos se sabe los nombres de todos los caballos aquí es como muy numérico pareciera más bien como que estamos viendo a veces bolitas de la loto porque inclusive los narradores hablan del 5 del 4 del 3 viene pasando el 2 salvo en las carreras muy muy grandes eso cómo te hace sentir a ti porque allá en Venezuela como que es mucho más personal la gente conoce mucho más a los yockeys conoce mucho más a los entrenadores que los que lo conocen aquí o estoy equivocado yo creo que estás equivocado lamentablemente aquí en hipismo tú pudiste ver en la televisión nacional 150 mil personas viendo el Kentucky Derby esa es una de las más grandes de todo cualquier deporte aquí en los Estados Unidos para poderte una idea el Super Bowl uno de los juegos más grandes aquí en los Estados Unidos solamente el estadio cabe en 50 mil personas el Kentucky Derby fueron tres veces el número de personas que fueron para allá es algo espectacular 150 mil personas gritando por un caballo ligando a un caballo todos los artistas toda la gente que es algo bien bien grande aquí en el deporte aquí en los Estados Unidos las carreras de caballo al igual que el Prickney al igual que el Vermo State son 100 mil personas que vienen a ver el 100 120 mil personas que caben las personas de verdad que hay bastante pasión por las carreras de caballo lo que pasa que solamente los eventos grandes diariamente algo diferente pero si se siente la pasión bien grande aquí en los Estados Unidos por las carreras de caballo 150 mil personas gritando gritando cuando uno hace algo se debe sentir en el pecho así como que como que retumba como se sintió ese momento en el que en el que cruzaste la meta y la gente gritó desde el punto de vista de físico físico lo sentiste sentiste eso claro que sí entrando en la última curva se siente la emoción la gente gritando pues ligando su caballo prácticamente cada quien su caballo ¿tú llevas algo en los oídos? no ¿o tú vas escuchando todo? no yo voy concentrado haciendo mi trabajo tratando de ganar la carrera de verdad que cuando pasa la meta es algo bastante una emoción grande que cuando 150 mil personas gritan por al mismo momento al pasar las rayas es algo verdad que una emoción grande la cara de felicidad tuya era un poema era tremenda ¿no? cuando te vienen a ayudar a recoger al caballo el Hoshers de verdad que se veía se veía una cara de felicidad tuya extrema es como que de repente cruzas la meta y como que se baja todo ¿no? como que todo desciende como que todo se pone en su lugar sí de verdad que sí era una emoción bastante grande y bueno una satisfacción linda que cualquier ser humano quisiera vivir ese lindo y bello momento Javier ¿qué viene ahora? después de de todo lo que lo que ha sucedido en la carrera de Javier ¿ha bajado un poquito la cantidad de montas que estás que has estado tomando este en los últimos años este más familiar más para estar con la familia ¿cómo ha sido ese proceso? bueno no estamos trabajando estamos de verdad que este año ha sido un año espectacular con el favor de Dios y que sigan así los éxitos este hemos tenido buena campaña al igual que el año pasado y bueno seguimos en los rumbos marcando como quien dice más triunfos más este más premios y que sea lo que Dios quiera pero muchísimas gracias Javier muchas bendiciones para ti y de verdad que el sueño se ve así como como lejos pero está Javier Castellanos triple coronado ¿por qué no? con un caballo que es un caballo chiquitico preparado por un venezolano con Javier Castellanos que es el mejor jockey venezolano que yo he visto en mi vida muchísimas gracias Javier gracias gracias a ustedes y muchas bendiciones y gracias por el apoyo y ojalá Dios quiera que el sueño se haga realidad Javier Castellanos mis queridos amigos aquí en Deportes CBTV a mí no me queda más nada que desearles que tengan un día para dar Gran Slam chao chiquitico 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 Gracias por ver el video.